Soy Teresita Gómez. Empecé mi carrera hace muchísimos años. Mi primer recital precisamente fue en el foyer del Teatro Colón, cuando yo tenía nueve años. Actualmente estoy trabajando en la labor pedagógica, que para mí es de las cosas más grandes que le puede suceder a uno. Trabajo en la Universidad de Antioquia hace muchísimos años. Eso me hace muy feliz. Conéctense con las redes del Teatro Colón, arroba mi teatro color, 12 de junio a las 8 de la noche. Los espero a todos. ¡Gracias!